Bueno, hace casi tres meses que no hago lectura de los cómics de Spider-Man, es que he estado ocupado con lo de la película de lucha libre y otras cositas que quizás han visto por aquí en el canal, pero hoy continúo, me había quedado en la edición número 4 y vamos a la edición número 5 de El Asombroso Hombre Araña, los primeros cómics. Este cómic no me gusta tanto, o sea, no es que no me guste, no sé, no, siempre sentí que era algo bien forzado, estaban buscando integrar a Spider-Man, seguir ubicándolo, entonces lo ponen como uno de los villanos más famosos en ese entonces, que es Doctor Doom de los cuatro fantásticos, así que tuvo que haber sido, sí, para la época, o sea, un crossover bastante Spider-Man contra el Doctor Doom, o sea, la portada nada más, y mejor que este cómic se vendió por montones, 12 centavos. Así que vamos a ver, entonces aquí lo tienes, sigue teniendo apariciones de los cuatro fantásticos, es interesante también que hablen de que Spider-Man se hizo bien popular, pero yo creo que ellos, Marvel, empuñó todos los cañones a que Spider-Man fuera bastante popular, es decir, saben, los superhéroes más famosos en ese entonces, eran los cuatro fantásticos, y... Pues obvio, aprovechar entonces a los cuatro fantásticos a cada rato con Spider-Man, desde casi la primera edición, básicamente, y la antorcha humana hizo eventualmente después otra aparición, y ahora de nuevo, o sea, no le daba hambre, y las primeras cinco ediciones, los cuatro fantásticos aparecieron tres veces, díganme ustedes. Pero bueno, básicamente, Jameson continúa con... pues desprestigiando a Spider-Man, ¿ok? Así que todo el mundo, mucha gente está en contra de él, pero obviamente Flash está a favor de Spider-Man, ¿ok? Y esto es algo que ellos trabajaron muy bien desde el principio, Flash, irónicamente, bulea a Peter Parker, pero admira a Spider-Man. Entonces, aquí tenemos a Liz, enamorada también de... de Spider-Man, y Spider-Man para... Para... Peter, ¿verdad? Para... como quien dice, camuflajear su identidad y que no sospechan. Pues como quien dice, le da la razón a Jameson, ¿ok? Y eso hace que Flash, obviamente, pues, siga buleando a... a Spider-Man. Y en otro lugar, pues, está el Doctor Doom, que está oyendo las noticias y que entiende que... Sería práctico para él poner fuerzas con... con el Hombre Araña. La última aparición, ¿verdad? Según esto, yo no he visto ese cómic. Para quien a lo mejor que sea un geek de esos así, extremos, que... que pueda acotejar. La última aparición del Doctor Doom fue una batalla contra los cuatro fantásticos en la que estuvo... tuvo que escapar. Así que eso también me imagino que es un cliffhanger para los fanáticos del Doctor Doom. Doctor Doom termina desapareciendo, tirándose desde el avión, y ahora de repente aparece aquí contra Spider-Man. Así que él se las ingenia para comunicarse con... con Spider-Man, crea un artefacto. Peter está practicando en su habitación y de repente, pues, recibe el llamado, el mensaje, y va a donde está el Doctor Doom. Doctor Muertes, hombre, ese sí siempre me ha encantado. Y ahí, Doctor Doom le dice para que se unan, pero Spider-Man le dice que no. Doctor Doom entonces le indica que si no van a ser el amigo, pues entonces van a ser enemigos. Y entonces Spider-Man procede a capturarlo, pero obviamente Doctor Doom en su ingenio ya estaba demasiado adelantado a Spider-Man. Se hace bastante difícil la batalla para Spider-Man. No tan difícil como lo fue con la del Doctor Pulpo, pero ciertamente Doctor Doom es bastante ingenioso por la cantidad de trampas que pone. Ahora si Spider-Man logra escapar, sin problema. Toma algunas fotos del Hombre Araña para llevárselas a Jameson. Aquí empieza una mini relación que en principio, yo me imagino que los primeros lectores, ¿verdad? Para la época, parecía que iba a haber un romance entre Betty Brand y Spider-Man y comienza aquí. Betty Brand empieza como que a decir como que Jameson, tú estás celoso de Spider-Man tanto saber defenderlo. Y Peter pues encuentra chulo a Betty, ¿ok? Mientras Flash ha decidido conseguir un disfraz o hacer un flash de Spider-Man, no sé. Y disfrazarse, quiere darle un susto a Peter Parker. Así que, mientras está ocurriendo eso, tenemos aquí al Doctor Doom que está planeando ahora capturar al Hombre Araña. Ahora, obviamente se va a dar una serie de encuentros furtivos porque tenemos a Peter que está caminando. Doctor Doom que lo está buscando. Y Flash que le va a dar el susto de la vida a Peter. Así que va, como ya podemos prever, van a coincidir básicamente en ello. Cuando Flash va a atacar a Peter, Doctor Doom que está buscando a Spider-Man lo encuentra. Y entonces procede a capturarlo. Sin ningún problema, obviamente, porque es bastante sencillo capturar a Flash. ¿Ok? Así que Peter ni cuenta se da. Irónico que el sentido arándido no lo avise de ningún tipo de peligro ni nada. Claro, podemos argumentar que está empezando, que todavía él no tiene agudizados sus sentidos, etc. Los panas se sorprenden. ¿Qué pasó? ¿Qué Flash nunca salió? ¿Ok? Entonces, en las noticias ese día, Peter con TMA encuentra... Vea al Doctor Doom enviando un mensaje a los cuatro fantásticos de que tiene secuestrado a Spider-Man. Y obviamente... Pues que vengan a salvarlo. Peter sabe que tiene que ser un tipo de truco de él. Sospecha que es un truco. No sabe que en realidad es Flash el que está ahí. Pero como sea, decide ir a ir. Pero entre eso, tiene que buscar una excusa para escapar. Irse sin que la tía May se preocupe porque la tía May está preocupada debido a ese mensaje del Doctor Doom. Así que entiende que no es seguro salir. Peter se las ingenia, hace que la luz se vaya. Y le dice que es que hay que comprar uno fusible, que tiene que salir. Así que se las ingenia para salir. Y entonces ir a encontrarse... A verla... A ayudar a los cuatro fantásticos en este encuentro. Este... Y usa su sentido arácnido. Para localizarlo. Es así que básicamente llega a la guarida del Doctor Doom. Y allí lo confronta. ¿Ok? Tiene esta épica batalla. En donde Spider-Man... Esto es algo bien característico de esos primeros cómics. Le daban muchos usos creativos a la telaraña. Todas las cosas que él podía hacer. Entonces la telaraña podía ser pegajosa. La telaraña podía ser elástica. La telaraña... O sea... Podía hacer bolas de telaraña. Escudo de telaraña. O sea, era toda la cantidad de cosas que él puede trabajar. Entonces nada. Tiene... Básicamente es un cómic bien de acción. Por eso quizás no me gusta tanto. Porque no hay tanto un storytelling narrativo de la vida de Peter. Es más... Spider-Man vs. Doctor Doom. Y en ese sentido es genial. De nuevo el truco del doppelganger. Del robot. Pero esta vez Peter... Spider-Man está preparado. Así que tienen... Continúan con esa lucha épica. Bastante épica. A ver... Sigue peleando acá. Bastante empate, ¿no? La pelea. Aunque aquí Doctor Doom... Le lleva una gran ventaja. Spider-Man ya está medio desconcentrado. Pero... Que... Van a llegar los cuatro fantásticos. Él ve el Fantastic Car. Y entonces no está preparado para una pelea con todos. Y se va. Es como que se soluciona bien fácil. Gracias a Dios Peter se salva. Él escapa. Y cuando llegan los cuatro fantásticos. A quien encuentra es a Flash disfrazado de Spider-Man. Así que se descubre todo. Era un jovencito que el Doctor Doom capturó por error. Pero con todo eso el Señor Fantástico descubre que sí. Que el verdadero Spider-Man estuvo ahí. Peter llega. Obviamente se... Se le olvidó comprar el fusible. Para traerlo. Para hacer el acto para la tía May. Entonces Jameson está molesto. Porque no pudo tomar fotos del Doctor Doom. Y al otro día en la escuela. Todo el mundo está con Flash. Oyendo el cuento de que él estuvo con el Doctor Doom. O sea que esto tuvo que ser un evento más los cuatro fantásticos. Y toda la cuestión. Y el que no estuvo asustado. O etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Pues nuevamente... Popular. Que tenemos ese final de esta edición. Espero que les haya gustado. El próximo... Vamos a tener la introducción de Lizard.